¿Qué es la jornada en un mercado tan global y tan competitivo, y sobre todo en la era digital en la que estamos, y que las mujeres cada vez estamos teniendo mayor protagonismo y mayor entrada en la economía y el mundo empresarial, son jornadas que enriquecen y que ayudan mucho al networking y al desarrollo de la mujer en este papel. Ahora, yo considero que las mujeres que están viniendo tienen mucho que hacer, mucho camino por delante, que las que ya estamos hoy en el mercado estamos intentando abrir y trabajando, y desde luego tienen una visión mucho más digital, mucho más innovadora y más abierta del mercado, y por supuesto, por tanto, su papel es muy importante en este cambio que necesitamos hacer. Gracias. 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 Gracias.